Hay muchos directores de cine que empezaron haciendo muy buenas películas, pero que rápidamente descendieron y acabaron haciendo basura cinematográfica. Y un ejemplo de esos directores es Juanma Bajo Ulloa. Nacido en el País Vasco, Juanma Bajo Ulloa empezó haciendo cortometrajes durante su adolescencia en los años 80. Pero su popularidad llegó en 1991 cuando hizo su primer largometraje con tan solo 24 años, titulada Alas de Mariposa. Una película sobre una familia disfuncional bastante fuerte y trágica que fue alabada por la crítica, haciendo que Juanma ganase un Goya por mejor nuevo director. Decir que quizás el año que viene espero que no tengamos que tener un homenaje al desaparecido cine español. Siguió el éxito con La Madre Muerta en 1993 y en 1997 cambió de género cuando hizo la disparatada y absurda comedia Airbag. ¿Qué coño hacen? Joder, paren eso, coño. Con estas tres películas, parecía que Juanma sería uno de los nuevos mejores directores del cine español. Pero entonces dejó de trabajar en el cine y se pasó a trabajar en anuncios, videoclips de música y otros proyectos desconocidos. Durante años nadie supo lo que había sido de él, hasta que en 2015 hizo la película Rey Gitano. Esta película fue un intento de comeback al cine para el director y también para volver a vivir los momentos gloriosos de Airbag. ¿Y el resultado fue bueno? Pues... puedo contestar a esa pregunta mostrando la película. Así que no perdamos más tiempo y veamos Rey Gitano. Empezamos la película con una mujer gitana al borde de la muerte, la cual es visitada por su hijo, interpretado por Arturo Weiss. Y la reina de Badalona. ¡Venga, seguimos, va! ¿Qué? No entiendo lo que dices. ¿Qué está pasando en esta escena? ¡Tú sabes, aburrido! Tú tienes sangre azul. Aquí me fue y la huelca. Tú eres hijo del rey. Pero qué gilipollez ha hecho esta tía. Cortamos a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde nos encontramos con dos de los actores de Airbag, Cara Alejandre y Manuel Manquiña. Los dos interpretan detectives privados fracasados y desesperados, que se dedican a recoger caca de perro en la calle para ganar dinero. Señor, aquí hay dinerito. ¡Erks! Esta tiene que ser la sécula de Pink Flamingos. Pero Manuel no llega a comer la mierda, ya que Cara le llama para decirle que van a ser desahuciados. Vamos, ¿qué nos echan? Un afirmativo, el lunes. Ha vuelto el casero. Venía algo picajosillo por eso de los meses que dice que se le deben. 36 mesecillos de nada. ¿Os van a echar solo por no pagar en 36 meses? Al menos os podrían dar más tiempo para pagar. Perdóneme, don José María, si es que ando con muy poca presencia de ánimo. Sí, es esta maldita falta de desgana. Ya sé que debería sentir pena por esos dos, pero estoy distraído por los chupa-chups que están promocionando en esta toma. Haría falta un milagro. Pero la vida no es como las películas, que se abre una puerta y entra un tipo con un millón de dólares en la mano. Aquí no hacemos fotocopias, caballero. Oh, el milagro que dije que no pasaría, pero que acaba de pasar y no me entero. El gitano de antes les informa de que existe un complot para acabar con la familia real de España y su misión es impedirlo. El jueves es el día D, día que coronan al nuevo rey. Tenemos la sospecha de que existe un plan secreto para envenenarles y no dejar huella. Y en esos restos de pelo, de orina, de saliva, es donde tienen que encontrar las pruebas del delito. Y ustedes tienen que conseguir alguna para analizar el ADN. Personalmente me cuesta entender lo que dicen, ya que hablan muy rápido y con unas frases poco comprensibles. Dándose una beltecita buena, pues si es la última, que está la cosa calentita. Pues tengo una piedra en la basilica, ¿vale? Arturo Váez les da unas horas para aceptar la misión, mientras que presenciamos una fiesta de la tortilla y oímos la canción y lo de seda de los pequeñiques. Este tren pasa por delante de nuestras narices y podemos cogerlo o perderlo, como siempre. Pero venga, pero eso es como confundir a Dios con un gitano. Gitano, dice, pero ¿qué sabrá usted? Bla, 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 bla. Acabarán aceptando la misión, al igual que en cada película hecha en este universo. Durante el viaje en coche, Karra habla de una hija suya llamada Dolores, a la que no ha visto en 20 años. ¿Ese tema salió de la nada? ¿No dijo que no sabía usted nada de la nena? Poca cosa. Pero gracias a su sobrino, por lo menos sé cómo es ahora, mi Dolores. ¿Es guapa o no es guapa, mi chavala? Caray, pues sí que es guapa la chiquilla, sí. En ese instante vemos a Dolores, interpretada por María León, quien de ninguna manera está tratando de dejar cachondo a los hombres viendo esta película. ¿Este no es el casting para protas? Sí, el de Don Quijote, que resulta que es un hombre. A ver si los papeles buenos solo los van a poder hacer los hombres. Primero el Doctor Who y ahora el Quijote. ¿Es que acaso no sabéis que hay personajes que no están destinados a cambiar de género? Volviendo a la trama principal, Arturo Baez ordena a nuestros héroes a que recogen un sobre con dinero en una casa de campo. ¿Por qué no les da el dinero él mismo? Ya que le he visto la casa con ese sobre. O a lo mejor es parte de su plan para salvar la familia real. Si es que tiene un plan. Me haría falta un socio, fiable. ¿Cómo usted? Claro. Llama a Silvino y hablamos. Sí, esa es Rosa María Sardá. Y sí, tiene un bigote. Y no, no sé qué tiene de gracia que una mujer tenga bigote. Sardá tiene organizado una comida con varias figuras políticas y debe de ser una reunión muy importante y secreta porque bloquea su localización de los satélites para no ser escuchados. We now have a 30 minutes satellite blackout which means that no one can track us or trace us within the five mile radius and not even the fucking Russians. I am going to reveal you an extra miss confidential information. En esos momentos, Kara y Manuel llegan al lugar y no tardan en causar problemas. Coño, 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 coño. Pero si se ha traído usted el botín de guerra de su padre. Todos salen corriendo debido a los disparos que han matado al tipo de las gafas. O al menos eso creo porque no lo muestran muerto y tardan un rato en hacerlo porque inmediatamente cortamos a María León. Mariano, me ha llamado mi padre, está vivo. ¿Cuál? ¿El de me cago en? Ese. Y dice que me quiere. Está en la rioja vilesa. Yo lo estoy llamando pero no tiene cobertura ninguna. Así que me voy a buscarle. Mi padre al que abandonó a mí y a mi madre pero que aún así le quiero ver. Volvemos a la escena anterior y finalmente vemos el cadáver con un aspecto bastante ridículo. La gente que hizo esta película les debe encantar y lo desea porque la están poniendo otra vez. Pero si tiene un balazo. ¡Hostia! ¡Hostia! Estudiar la escena del crimen. ¿Sacó fotos? ¡No me jodan! Primitivo, ahora no estamos trabajando. Ponga unos cuantos sentidos, hombre. Vaya un detective. Utiliza unos guantes que no cubren los dedos y además son de lana las cuales pueden volar huellas dactilares. Ahora entiendo por qué hay muchos crímenes sin resolver. Yo es que tengo un hambre que no veo. ¿Por qué no nos quedamos a almorzar? Primitivo. ¿Pero qué es esta falta de indecencia? De verdad. No puedo, no puedo creerme lo que estoy oyendo. No hay nada mejor que un cadáver pudriéndose a tu lado como para dejarte hambriento. Los dos personajes comen paella pero sin saberlo echan cocaína al arroz pensando que es sal. Así que prepárense para un gran momento cómico. Espera, ¿eso es todo lo que van a hacer con ese gag? ¿No van a tener alucinaciones, hacer alguna estupidez o conducir el coche a lo loco? No, nada. Entonces, ¿cuál fue el punto de comerse la comida drogada? El chiste estaba desarrollándose pero al final olvidaron añadir el remate. Después de ese chiste malgastado los dos van a la rioja mientras que dos tipos llegan a la casa para destruir las pruebas del crimen. Le pegan cuatro tiros y se comen su paella. ¿Nacionales? Correcto. ¿Hago que parezca que la culpa de esto ha sido la fondue? Correcto. Te digo yo que podríamos ver el partido aquí, ¿no? Pedazo de plasma que se gastará esta gente. Correcto. Ese hombre podría estar diciendo la palabra correcto a todo. Eres un tonto y un feo. Correcto. Eres tan tonto que hasta tus padres no te aguantan. Correcto. Te pasas el día comiendo mocos y chupando tus sucios pies. Correcto. Tengo razón en todo. Dolores. Valencia, gasolina. Mientras tanto, María León va buscando a su padre y se topa con Sardá y sus hombres en una gasolinera. ¿Quién vive al este del bosque? El panda de acoso sexual. María León accidentalmente deja correr gasolina debajo del coche. Bien, este gag tiene muchas posibilidades de ser gracioso. No, no hemos conseguido la información del fondo. ¡No! ¿Han vuelto a hacer otro gag sin un remate? ¿Es que acaso el guionista no tiene creatividad alguna? Carra y Manuel están atados a las vías de un tren y de repente aparece el tren y justo cuando está a escasos metros de ellos ocurre... ocurre... En las siguientes escenas se les ve perfectamente bien. Fin. Carra y Manuel llegan a una bodega donde tendrán que conseguir una muestra de ADN de uno de los miembros de la familia real que está visitando el lugar para ver si está detrás del complot. Ahora lo importante es pensar cómo vamos a entrar ahí dentro sin pase. Profesional, muy profesional. ¡No! 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 Deben de estar muy obsesionados con esta canción porque esta es la cuarta vez que la reproducen. Carra decide usar una copa para conseguir el ADN de la infanta pero sin saberlo le pone el vino de un porón al que Manuel echó todo su pis. Vaya, otro gag sin un remate Y vuelta la copita Yo creo que sus papilas están impregnadas Además, disculpa señora También podrías explicarme por qué estoy Desenfocada y medio cortada El plano Le dan a Vice la muestra de ADN De los labios de la infanta Y se dirigen a su próximo destino Pasando por el desierto de los Monegros Y encontrándose con Sardá Seguramente ya habréis notado Otro de los mayores problemas de esta película Hay muchas escenas Donde la mezcla de audio es tan mala Que el volumen de la música Es más alta que el diálogo de los personajes ¿Entendéis una mierda de lo que digo? Mira, el coche se quema Debido a la gasolina que María León salpicó hace 20 minutos Y vaya un remate tan pésimo Porque el fuego es muy falso Y el coche nunca llega a explotar Haciendo que el gag haya sido 100% innecesario Nuestros héroes llegan a su destino Para conseguir el ADN de otra infanta Bueno, yo voy a echar una visión al perímetro Usted trate de no mostrarse mucho ¿Otra vez y lo desera? ¿Es que acaso es la única canción que se podían permitir? Reproduciendo la misma canción No la hace más interesante La hace más aburrida e insoportable Los dos se separan al entrar en el edificio random Mientras que Carra consigue el ADN Manuel entra por error en una conferencia A mí al principio con la marihuana me fue bien Pero enseguida me paseé al LSD Y de ahí a fumar coca Que ya digo yo que está muy sobrevalorado Que al principio bien Pero luego te casas y terminas buscando algo más fuerte Con las drogas no os fiéis Lo mejor es probarlas todas antes de decidirse por una ¡Suscríbete al canal! Estaba hablando sobre la droga Y resulta Y resulta que lo estaban diciendo los niños Los niños Mientras tanto María León y Arturo Valls se conocen No tengo mucho que decir sobre esta escena Salvo que se besan A pesar de tener menos química Que Edward y Bella de Crepúsculo Aquí se va a liar Salen pitando Mientras que vemos que los dos tipos de antes Sobrevivieron la gran explosión Si tan solo la música no fuese tan alta Podríamos estar oyendo lo que estamos diciendo Oye se supone que tenemos que disparar al coche o a los tipos Nuestra puntería es muy patética Carra y Manuel Llegan a una iglesia para conseguir el ADN del rey Juan Carlos Y tendrán que encontrar la forma de entrar Eso fue demasiado fácil Cualquiera pensaría que la familia real tendría mejor seguridad Y un funeral más caro en una iglesia más grande ¿Es que acaso son tan tacaños? Bueno, con la situación que está este país no me sorprende Carra se disfraza de sacerdote Y se mete en un confesionario Para oír la confesión del rey El cual habla como si fuera Silvestre Stallone Lo de los elefantes Eso no volverá a ocurrir Por ahora Yo he aguantado mucho Mucho Pero lo peor Ha sido mi yerno Como se nota que no es de sangre azul Todos los niños de la escuela Se burlaban de mí Por mi deformidad en la boca Mientras tanto Manuel es capturado por los imitadores de Hernández y Fernández Los cuales se llaman Canta y Mañanas Correcto Manuel es interrogado con las manos atadas Pero entonces cortamos a Carra Y cuando volvemos a Manuel Él está suelto Y con Canta y Mañanas atados ¿Qué diablos pasó cuando estaban fuera de campo? Ni idea Pero debió de hacer algo disparatado Para que acabasen así Este tipo es un punto héroe español Y tal Pecho cobre Carra logra conseguir el ADN del rey A través de sus mocos Y se dirigen a Madrid Para la coronación del nuevo rey Y descubrimos el verdadero plan de Arturo Vais Los ADN No coinciden ¿Cómo no coinciden? Si yo soy el rey de España Que los datos no mienten primero Pero ¿qué hace? ¿Qué es eso del ADN y el pañuelito? Mi madre se acostó en los 60 con el rey Y yo Yo soy su hijo Exacto El gitano recogía muestras de ADN De la familia real Y de la suya Para ver si eran de la misma familia Y así se rey Porque lo que quiere es fama El ADN Coincide con el de la muchacha La Dolores Es la hija del rey ¿Entonces tu madre se ha tirado al rey? Eso es imposible ¿Tú recuerdas si alguna vez Te has follado al rey? Sí, ya sé que tienes mala memoria Ma, pero de esto te tendrías que acordar Por cierto Este descubrimiento no se vuelve a mencionar Ni tampoco es relevante para el resto de la película Así que también era innecesario Arturo y María se encuentran con Manuel y Carra Y por alguna razón Carra no reconoce a su propia hija A pesar de que tiene una foto suya Tenemos que conseguir esa prueba como sea En unos minutos empieza el almuerzo previo a la coronación Llame a su amigo Tenemos que entrar Después Una vez en la cocina José Mari Introducirá en el postre Del único borbón que prueba el dulce Ya A este paso es notable Que la seguridad en esta película Es muy patética Cualquier persona puede entrar Y hacer lo que le dé la gana Sin repercusión alguna El servicio secreto Se puede ir a tomar por culo Una vez dentro del palacio Manuel se pone a decir cosas de mal gusto Pero la masturbación bien entendida Empieza por uno mismo Aunque yo he sido mucho de follar Un titán Ahora soy sexualmente disperso Y claro No hay novia que me dure Faki-faki Entonces se lia falta Esa es la fuerza del chantaje sexual Si no tragas No follas También he aprendido muchas cosas Sobre el Kama Sutra Echan laxante al postre del nuevo rey Para así recoger su caca Cuando vaya al lavabo Y también han puesto suro de la verdad A todos los demás postres Porque sí No se os ha ocurrido Entrar por la puerta Para coger la caca En lugar de actuar A lo rollo Misión imposible Lo tengo ¿De qué se están peleando? Ah no 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 Espera claro Se han tomado todos El suro de la verdad Es una lástima Que no desarrollan más Este potencial chiste Salen del palacio Pero Sardá Y Cantamañanas Le espían con la muestra Y Manuel y Carra Acaban sabiendo la verdad Me importaría una mierda Pasar la vida en la cárcel Siempre que mi hija Dolores Viniera Alguna vez A visitarme Padre Dolores Dolores mi niña Por cierto ¿Te sabes tus ocho apellidos vascos? De Mercedes Sí, sí Aquí los tengo Todos Esperando ya A la Guardia Civil No Dígale a la Guardia Civil Que no vengan No Que se vayan Sí Que ha sido todo Malentendido Ya sé No 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 me contesten Si se preguntan Sobre quiénes son estas personas La verdad es que yo tampoco lo sé Ni siquiera sé lo que está pasando Pero a este paso Ya todo me da igual La película termina con Carra y Manuel Trabajando en un chiringuito Mientras que se revela Que el personaje de Arturo Vais Tiene orejas enormes Oh no Parece que Inglaterra Caerá en el desastre Con la llegada De estos personajes Lo cual no está lejos De la realidad Y esa fue Rey Gitano ¿Y cuál es mi opinión? Creo que la opinión De Manuel Manquiña Es muy acertada Rey Gitano Es un notable ejemplo De una película En la que se esfuerza demasiado Intenta hacer demasiadas cosas A la vez Y con una ejecución Bastante pésima Está claro Que utiliza el mismo estilo De Airbag Pero mientras que Airbag Tenía buen humor Personajes bien desarrollados Y situaciones ridículas Que eran más aceptables Rey Gitano Es todo lo contrario La edición parece estar Hecha por monos Los actores hablan como cotorras El humor no es gracioso Y la película en sí Es bastante olvidadiza Ya que me olvidé de ella Tan solo unas horas Después de verla Juanma Me caes bien Pero yo que tú Volvería a hacer Tus películas trágicas Son las que mejor se te dan Soy un crítico estándar Y gracias por mirar Juanchito Date tranquilo Tengo un mensaje De Dios pa' ti Bendito sea No te preocupes Puedes pegar Con esta gachí Vente conmigo Papito rico Y me voy contigo Te hago feliz Los polvos buenos Serán conmigo Los malos Te rompen la nariz Todos mis amigos Te amo Los malos Te amo Puedes pegar Tengo un mensaje redu COPY Says